En piedras negras, Coahuila, esto pasó el 32 Cantina del gato negro, pasó un ataque de acró Como a las seis de la tarde, todo mundo a pie de tierra Y montado en su caballo, el señor Alejo sierra El montado en su caballo, decía yo a nadie le temo Este diamato me matan y se fue hacia el gato negro Llegaron a la cantina Hilario ya iba a cerrar Le dice al cabo Rubén Que lo fuera a acompañar Llegaba la policía Y lo quisieron sitiar Al primero que divisa, le comienza a disparar Después de algunos momentos De seguirse disparando Los empleados malheridos Y a lejos agonizando Alejo murió al momento Los empleados otro día Con grande acompañamiento A los tres los despedía Ya con esta me despido Con el cantar de mi tierra Aquí termina el corrido Del señor Alejo sierra En mi sembivamente Al sebel supportive A la marca En mi sembri De seguirse Always En mi sembri Y en mi sembri EN MI El sabor En mi sembri En mi sembri Gracias.